Es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón y la herida de ti soy mi bien Todo este tiempo vivido me sirve leyendo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón y la herida de ti soy mi bien Todo este tiempo vivido me sirve leyendo Para no volver 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 Para no volver